¿Qué es el Estado de Derecho? Nosotros tuvimos vista ese informe, hicimos la evacuación de la vista, yo para eso recurrí a una consulta al grado 5 de Derecho Agrario, el catedrático Enrique Guerra, que es la persona tal vez con máxima autoridad para entender en el tema, relacionado toda su vida, incluso al Instituto de Colonización, a temas del Instituto de Colonización, quien ratificó lo que nosotros ya sabíamos, que es una barbaridad lo que están diciendo. Claramente el bien, el predio, nunca fue afectado a colonización porque no tiene condiciones para colonización, es un predio inundable y tapado de árboles, no tiene condiciones. El Instituto lo compró en una mala operación que hizo en el año 1970, a los 5 meses sus técnicos le dijeron, no nos sirve, y lo enajenó en una licitación pública en la que se presentaron 32 oferentes, uno de los cuales fue mi suegro, se las adjudicaron a dos de los 32 oferentes. Claramente mi suegro no tenía la condición para ser colono, estaba inhabilitado para ser colono por su condición de militar en actividad, es incompatible militar en actividad con un colono que debe de vivir en su predio. Por lo tanto, el campo nunca fue afectado a colonización, por lo tanto no debe existir ningún acta de desafectación porque nunca fue afectado. ¿Entenderán ellos que es afectado porque estuvo en algún momento en el instituto y después faltó algún paso? El doctor Guerra, y vuelvo a repetir, la máxima jerarquía catedrática en este tema, dice cuáles son las situaciones de afectación, es clarísimo, se afecta cuando se le otorga la calidad de colono a alguien, para eso ese alguien tiene que tener aptitud para ser colono, no es el caso. Pero acá se agrava el tema, porque eso de mi suegro pasó hace 50 y pico de años. Ya están acusando a todos los directorios de colonización de 50 y pico de años que no se dieron cuenta que tenían un colono en Artega. Y quien está haciendo esta denuncia fue presidente de colonización cuando yo era comandante en jefe del ejército. Entonces surge una pregunta para cualquier persona con un mínimo de sentido crítico. ¿Es realmente creíble que el presidente de colonización no sepa que el comandante del ejército es colono? ¿Es creíble eso? ¿No suena raro que esto surgiera una semana antes del referéndum por la LUC? Es decir, son cosas que uno tiene derecho a poner en tela de juicio. Pero lo claro, esto es una barbaridad jurídica y esto es un atropello al Estado de Derecho. Poner en tela de juicio actos administrativos que se hicieron hace 51 años. Bueno, creemos que esto es grave, es muy grave. Vamos a esperar que esto termine porque, repito, lo que hay es un informe. Ahora eso falta todavía, no sé qué otras acciones va a ser. Volverá de vuelta jurídica en base a nuestro informe. ¿Puedo tomar algunas medidas usted al respecto? Ah, una vez que esto esté, digamos, laudado, una vez que el Instituto de Colonización se expida, se tiene que expedir en directorio, nosotros nos reservamos para hacer todas las medidas que correspondan.